Aquí me encuentro otra vez Parece que va a llover Estoy perdido, voy acabando todo Estoy perdido, voy acabando todo Acuérdate quién soy Porque mañana me voy Tu maldito olor Tu bendito olor A mi cama me muero Estoy perdido, voy acabando todo Estoy perdido, voy acabando todo Todo Ese tiburón te está buscando en la playa Mamacita rica, yo no quiero que te vayas Tantas penas en la vida, feels like I'm on fire Por eso mamacita, yo no quiero que te vayas Ese tiburón porque te busca en la playa Mamacita rica, yo no quiero que te vayas Me quieren matar y olvidar como los mayas Por eso mamacita, yo no quiero que te vayas Estoy perdido, voy acabando todo Estoy perdido, voy acabando todo Acuérdate bien de quién yo soy Que mañana me voy Te va a llevar el tiburón Te va a llevar el tiburón Acuérdate bien de quién yo soy Que mañana Te va a llevar el tiburón Te va a llevar el tiburón Estoy perdido, voy acabando todo Estoy perdido, voy acabando todo Estoy perdido, voy acabando todo Todo, TUDO Estoy perdido, voy acabando todo Todo, TUDO TUDO TUDO